Rhythm, rhythm, rhythm all the night Toda la noche rompemo Oh, nah Alra Hundoya vu terra Oh yeah Tu sabes como lo hacemo baby This is the rhythm all the night Baby ten nights like fuego Oh, nah We bout to spin of dinero Oh yeah We part to the extremo baby This is the rhythm all the night Toda la noche rompemo Oh na Alra tú adora cuando voy Oh yeah Tu sabes como lo hacemo baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bought this bien de dinero We bought it to the extremo Extremo, 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 extremo No son ni Reebok ni Sunai Sin estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy dos pero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale Zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm